Negra contra Porto de Prado, campo baja número uno, jueves 29 de abril. La campanita de Prado, campo baja número uno, jueves 29 de abril, 10 de abril, 15 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 de abril, 16 de abril, 15 de abril. Gracias por ver el video 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 Ay chaparrito Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video Venga, sonada. Qué bonito. Viene a traer a la chica a un partido. Viene a traer a la chica a un partido. Viene a traer a la chica a un partido. Viene a traer a la chica a un partido. al menos uno aquí está el bar señor buen pase Arturo no hay afuera el lugar no hay afuera el lugar si mamita ahorita te hablo besitos mamita te amo no sales qué pasó qué pasó qué pasó que le tiró el cielo busquen la mano ahí va échaselos al área para que la meta ya bastantito más lo jaló lo jaló y bueno tiene toda la posibilidad de venir a puerta vamos a ver si se decide a venir a portería o va a meter un centro allá está Luis García buscando por arriba el balón termina abandonando el terreno de juego lo buscó bien allá está vinculando Burgos ¡Vamos! ¡Tranquilo! 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 ¡Quítate árbitro! ¡Quítate árbitro! ¡Shh! no, 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 ¿qué está para ellos? ¡Nosotros! ¡Nosotros! No está actualizado Vamos a Podaca, vamos a Podaca ¡Vamos a Podaca! ¡Bueno, hijo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos, Chapa! ¡Vamos, chapita! ¡Ding! ¡Eso mancha, chapa! ¿Por qué hacen eso niños? 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 ¡Bien, chapita, bien, chapita! Me recuerda el niño de ayer. Allá también, chaparra. ¡Ay! ¡Falta, falta! ¡No jaló! ¡Qué amarilla! No, porque la van a echar hasta la tercera. ¡Ay! ¡Falta! ¡Vamos, greñas! ¡Vamos, greñas! ¡Vamos, greñas! ¡Vamos, greñas! ¡Llévatela, greñas! ¡Eso es todo, papá! ¡Vamos, greñas! ¡Salió el gato que lleva dentro de él! ¡Cuando vaya, no le pongo zoom! ¡Cuando está casi! ¡Vamos, papá! Un saludo para Medrano Hernández, para Eduardo Quintana también, el buen Bongo, el Espeje de Curiel, que mete el pelotazo, la toma Luis García, se viene con el balón, despojándolo, hay una falta, y se viene el equipo de la bestia negra, con el balonazo, Jiménez controla, trata de jugar hacia la banda, lo presionan bien, le quitan el balón, y ahora van hacia adelante, viene el zapatazo allá de Apodaca, buscando al, ya tomó el balón, se dio la vuelta, busca hacia la banda, viene a la banda, ida por allá, de, de, espérate, 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 ya, 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 ¿Qué pasó? Nada, 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 está muy chiquito, se quedó solo, No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ay, chiquito! ¡Gracias! ¿Por qué se pise que se quede el partido así? Siempre lo matan patas todas, ¿ya? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a poder acá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video